Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, tías. Dinos tu nombre, edad y tu momento que tocas. Buenos días, yo soy Rosalía, pero no tengo el fin día. Y tengo 14 años para 15. Me llamo Antonio Artuño, tengo 16 años, me cumple 17. Y soy bajista de Reload y llevo tocando el bajo de uno a la otra. Yo me llamo Jaime, tengo 15 años, esta me cumple 16. Soy Belar Rodríguez Molino, o Belar Rodríguez. Y toco la guitarra rínica. ¿Hace cuánto? Desde hace 3 años. Y toco la guitarra eléctrica y canto. Con la guitarra eléctrica llevo 3, este año cumplo 4 años con la guitarra. Y con la voz, pues más o menos un año, dos años. Tengo 13 años, recién cumple hoy, 25 de marzo. Y toco las de ya, perdón. De las canciones que he tocado con tu grupo, ¿cuál crees que es tu favorita y qué? Creo que es 1979, la de Smashing Fountains. Mi canción favorita es 99 Red Balloons de Goldfinger. Y supongo que es porque es la que más caña tiene, la que más me gusta el lugar. Porque, no sé, es una vez que significa mucho para mí. Y cuando lo toco con la banda es como súper bonito. No sé, es una vez que es distinta a la tema. Entonces me gusta mucho tocarla. Pues The Night, The Night, The Balloon, The Hellsong. O también la propia nuestra, la realidad de Rinaldi. Y me mola mucho tocar también. Y muchas más, pero me molan muchísimo los actos. Yo creo que sería Hellsong por la energía que transmite y por la euforia que me ayuda a desatar. Yo creo que sí sería Hellsong. ¿Qué significa para ti haber cumplido tu vuestra primera canción y haberlo tocado en público ya valoresos? Pues para mí The Night, The Night no tenía significado hasta la vez que lo tocamos en público. Porque fue como un cambio así de repente. Que todo el mundo, ver a todo el mundo así tan contento y feliz con nuestra música. Y sobre todo el ruido que hace la canción, que es muy... entonces bueno, me encanta. Un sentimiento, es que un sentimiento. Es que no se puede explicar con palabras, no... Pues... es valor. Es que al final acabo de solicitar, porque estás haciendo cosas con tus amigos, digo yo, ropa de alguien encima. Pues después de experimentar un poco con tu seguido. Está muy bien. Pues The Night, The Night, The Night, The Night, fue una canción que quisimos hacer para un concurso de talento en Corbera, que fue el primero que así hicimos. Y a Jaime se le ocurrió una idea de componer algo original nuestro. Y claro, nos pusimos a fuego ahí a trabajar en ello. Jaime fue la letra prácticamente entera. Yo ayudé con lo que viene a ser lo que es la música, lo que son las partes. Y al final pues salió una composición muy chula, muy nuestra, que ejemplifica muy bien lo que somos como grupo. Leather Be Noise, la letra, se basa un poco en el potencial que pretendemos demostrar a la gente en nuestra primera canción. Y es así como un piloto de nuestra banda, Reload. ¿Y para ti qué significa Reload? Es un poco la forma de exiliarme de la realidad y juntarme con mis tres mejores amigos y pasar el tiempo, pasar un muy buen tiempo. Eso no se dice en palabras. Es que es una barbaridad, tío. Tener a tus amigos siempre para hacer conciertos y te lo pasas de puta madre, tío. Es la leche. Para mí Reload es un sueño que siempre he querido cumplir y al fin y al cabo sale la situación. Y he podido tener un grupo de amigos muy especial con el que comparto mucho reto a la semana. Y disfruto cada minuto con ellos, cada canción, cada segundo con ellos. Lo paso súper bien y al final, como ha dicho Jaime antes, es un sentimiento de liberación, de que se te olvida todo lo malo y puedes desatar todo lo que tú quieras tocando con ellos. Y espero que duren mucho. Para mí Reload es algo que me ha cambiado la vida completamente. Aunque estoy desde hace solo unos cinco meses o así, estoy súper contenta. La verdad es que siempre ha sido mi sueño, tener una banda. Siempre pensaba, pero me falta batería, pero me falta no sé qué. Y ahora ya por fin tengo una banda y estoy súper contenta. Este grupo que forma la atención, jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 16 años. ¡Mira, tía! Let there be noise, que haya ruido, es el título de su primera canción. Esta jovencísima banda de punk rock se llama Reload, recarga. Antonio de 16 años toca el bajo y a veces el piano. Jaime de 15 toca la guitarra solista y canta. En este momento trabajan en hacer su primer EP. Ya están preparadas la información sobre el tiempo y el deporte. Manténganse en las siete y recuerden que al filo de la medianoche llega el último informativo del día con Rosa María García. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.